Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a descubrir la ubicación de 7 cápsulas del tiempo dejadas por otros jugadores hace años en el planeta desconocido 4546B. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. El sistema de cápsulas del tiempo en Subnautica es una de las cosas más increíbles que he visto jamás en un juego. Cuando conseguimos escapar del planeta, nuestro cohete nos da la opción de armar una cápsula del tiempo poniendo una foto, un mensaje y algunos objetos. Y esta cápsula del tiempo es lanzada al planeta justo antes de abandonar su atmósfera. Pues bien, estas cápsulas del tiempo que dejamos atrás pueden ser encontradas por futuros jugadores que inician su partida en Subnautica. Y es muy emocionante poder encontrar el mensaje de otro jugador que jugó al juego hace 3 años, por ejemplo. Primera cápsula del tiempo. Fue creada el 24 de enero del año 2018. Y contiene sacos de gel, agua y un kit médico. La foto del tram es genial y el mensaje dice algo así como, espero que esta batería pueda iluminar tu camino en la oscuridad. Más de una vez estaba bastante asustado hasta el punto en que pensé que podría quedarme aquí en este planeta incapaz de seguir adelante. Sepa que no estás solo y buena suerte. Bien, ahora vamos a por la segunda cápsula del tiempo. Por cierto, las cápsulas del tiempo pueden ser encontradas en las versiones de PC y consolas. Lo único que necesitas es tener una conexión a internet en el momento de crear la partida. Puesto que al crear la partida se descargan cierto número de cápsulas del tiempo desde los servidores del juego para ser plantadas en tu mundo. Te dejo en la descripción del vídeo las ubicaciones donde me han aparecido a mí las cápsulas del tiempo. Pero no estoy seguro si es aleatorio o si son ubicaciones fijas donde siempre aparecen cápsulas del tiempo. Algunos usuarios me dijeron que encontraron cápsulas en esas ubicaciones. Y otros usuarios me dijeron que no habían encontrado cápsulas del tiempo en esas ubicaciones. Es algo que tengo que investigar un poco más. La segunda cápsula del tiempo fue creada el 11 de enero del año 2018. Lamentablemente se perdió la foto y también los objetos que adjuntó la persona que la envió. El mensaje es de una mujer que busca pareja y deja su email de la Corporación de Alterra. Un mensaje simpático que seguro habrá sacado más de una sonrisa a los exploradores que hayan encontrado la cápsula. Muy ingenioso. El mensaje es de una sonrisa a los exploradores que hayan encontrado la cápsula. Deláctualmente se perdió la cápsula. El mensaje de la felicia es sonrisa a los exploradores que hayan encontrado la crocksula. El mensaje sonrisa a los exploradores que hayan encontrado la cápsula. La tercera cápsula del tiempo fue creada el 24 de enero del año 2018. Parece que no añadieron ninguna foto y pusieron un deslizador submarino en su interior. El mensaje de esta cápsula es bastante corto y nos dice que este deslizador submarino le ayudó por dos años en su aventura y que espera que nos pueda ayudar ahora a nosotros. La tercera cápsula del tiempo fue creada también el 24 de enero del año 2018. Nos adjunta una foto increíble de lo que parece un eclipse lunar y nos da un rifle de éstasis con la batería al 3%. Su mensaje nos dice que tengamos mucho cuidado y que usemos este rifle de éstasis para defendernos de las peligrosas criaturas que pueblan este planeta desconocido. También nos dice que disfrutemos la experiencia de explorar el planeta 4546B. La tercera cápsula del tiempo fue creada. La Cámara de la Cámara La quinta cápsula del tiempo fue creada también el 24 de enero del año 2018, incluye una foto muy buena de una de las islas y también contiene una barra energética, un kit médico, un constructor de hábitats y una termocuchilla. La verdad, súper útil todo. Su mensaje nos advierte que debemos tener cuidado de las cosas que hay en la oscuridad en el planeta 4546B. La Cámara de la Cámara de la Cámara La sexta cápsula del tiempo también fue creada el 24 de enero del año 2018, tiene una superfoto del cohete necturno justo antes de despegar y contiene heces de caminante marino y dos cápsulas del gasópodo. La persona que creó esta cápsula del tiempo debía ser biólogo marino. Su mensaje nos habla de lo increíble que son las excreciones alienígenas, señalando que le parece fascinante que los excrementos del caminante marino tengan luminescencia mientras que los caminantes marinos no la tienen. O que las cápsulas del gasópodo no exploten si las recoges y las metes a tu inventario. También nos dice que no nos preocupemos por él, que seguro consiguió escapar del planeta exitosamente con su cohete. La Cámara de la Cámara de la Cámara La séptima cápsula del tiempo también fue creada el 24 de enero del año 2018, adjunta una foto de su base submarina y también contiene tres minerales de titanio, dos minerales de plata y uno de la Cámara de la Cámara. El mensaje de esta cápsula del tiempo está en francés, es muy corto y nos desea mucha suerte en nuestra aventura en el planeta 4546b. Bueno, y hasta acá el especial de las cápsulas del tiempo. Si les gustó no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos.